Bueno, aparte es bacán tocar fuera de nuestra ciudad, donde tocamos igualmente. Hoy día de la cumpleaños, por favor, cumple 33 años, que en la nueva edad del rock, los 23, los 27, ya se va a ir afuera, los 33, compadre, la edad de Cristo, la edad de Cristo, se supone que en la nueva edad... Yo quiero decir algo, y yo estoy muy agradecido de que mi medio hermano, bueno, también de Cristo, de que mi medio hermano vino acá, y aquí va acá, porque hoy tenemos a un gran margenista, no lo van a ver en otra ocasión, así que, nada, pues, ¿Cómo que va acá? Yo vivo aquí. Ya. Yo quiero decir también que el rol... Gracias. Aguante el chay, está en samba de gael. Acuro. Bueno, Ricardo está llenando, pero no importa porque es muy extraño. ¡Fiesta pequeña! ¡Fiesta pequeña! ¡Fiesta pequeña! ¡Fiesta pequeña! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!